Tras una campaña deslumbrante de 52 bases robadas, un averaje al bate de 320 puntos, Roger Sedeño, el outfielder de los Leones del Caracas, se estrena con los Mets de Nueva York. Antes, este criollo de oro había jugado con los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, este es, por decirlo de alguna manera, su verdadero debut en las Grandes Ligas. Considerado uno de los corredores más veloces de las Grandes Ligas, hecho que se confirma cada vez que alcanza una base más por la vida del robo, Roger Sedeño es otro de los caballos que nos llena de orgullo desde los parques donde juega el mejor béisbol del mundo. Ahí estuvieron las cámaras de Flash y esto fue lo que conversamos con él. Roger, ¿cómo estás aquí? Lograste llegar a las Grandes Ligas. Tuviste un tiempo un poco que no quisiéramos recordar con los Dodgers de Los Ángeles confinados al banco. Sin embargo, aquí en los Mets de Nueva York has tenido la oportunidad y la luz verde. Bueno, ante que todo, gracias por derme la oportunidad y dirigirme a la fanática del béisbol profesional allá en Venezuela. Es como tú dices, un proceso bastante largo y difícil con la organización de los Dodgers, pero es parte de la pelota. Es como me dice uno de los coches, que lo mejor que pude haber tenido fue la paciencia y esperar por mi oportunidad. Me dieron la oportunidad de ir con los Mets, contento con los Mets. Y lo estoy haciendo bien y bastante contento de estar en este equipo. Nos hemos dado cuenta a través de las transmisiones de televisión que ese general llamado Ricky Henderson te tiene como adoptado. Cada vez que se ponen a una base robando, el primero que sale es Ricky Henderson a darte consejos. ¿Qué te dice? Mira, sinceramente es un orgullo para mí tener personas así como Ricky Henderson al lado, Mookie Wilson, que es el mismo que tiene el récord aquí en los Mets como robadores. Lo tengo hoy mismito en Primera, cada vez que llego a Primera también tengo la oportunidad de hablar con él antes de salir a robarme una base, ¿no? Y Ricky cada vez es un señor con mucha experiencia y cada vez que él tiene un truquito de pitch o cualquier cosa que él, cualquier seña o cualquier cosita que él tenga antes, él llega y habla conmigo y me dice, mira, este pitch hace esto, el otro pitch, y eso ayuda bastante. Pues, agarrar, adquirir la experiencia de esa gente es bastante importante, diría yo. Él ha dicho que una de tus mejores cualidades, además de las condiciones naturales de tu velocidad, es que escuchas mucho. Eso es lo más importante, cuando uno escucha, es como todo, tengo la velocidad, tengo esas ganas de jugar, tengo prácticamente todo, pero lo mejor que se puede adquirir cuando ya uno tiene todas esas habilidades es la experiencia, porque sin la experiencia uno no puede hacer nada. Y cómo uno adquiere esa experiencia, oyéndolo a la gente como Ricky Henderson, Mookie Wilson, esa gente que han logrado tanto y tratar, yo quiero saber qué piensan ellos cuando ellos están en la base, estoy tratando de robar esa experiencia. Roger, cuando en la mañana nos despertamos los venezolanos, buscamos el periódico, las páginas deportivas, a ver cuántas bases lleva Sedeño, si anoche robó bases, si no robó bases. Al mismo tiempo, esa felicidad de saber que eres el líder entre las dos ligas, como el mejor estafador, la fanática del Caracas particularmente se preocupa. Concha, le vale que bien está Sedeño, ¿irá a jugar aquí? Mira, sinceramente, una, y te lo digo, bueno, pues mira cómo se me riza el cuerpo. De verdad, una de las cosas que me ha tenido contento es el llamar para Venezuela, hablar con mis amigos, hablar con mi familia, la satisfacción que tiene tan grande mi familia, ellos ven el periódico, ven la emoción de la gente ya, de los fanáticos, te lo digo, y si de verdad se me, este, entonces, eso, eso llena bastante aún y estoy bastante contento y cómo sería una, un extremo caso que yo no pueda, que yo no pueda ir a jugar para allá, para Venezuela, pero de resto, hasta el momento voy a ir a jugar para allá, para Venezuela, no tengo exactamente una fecha adecuada, ni te voy a decir, no voy a garantizar comenzar al principio porque necesito, tengo algunas cosas que hacer en Sarasota y apenas termino esa cosa, voy para allá, para Venezuela a jugar, o sea, pueden contar conmigo, voy a estar jugando allá con los leones. ¿Tú sabes qué preocupa un poco? ¿O queda un poquito de miedo? Mucho más que el mejor receptor tratando de pillarte en una base, saber que vas a ser papá. Ah, es una de las cosas más importantes y eso es algo, una de las razones que a lo mejor, por eso no comienzo con el equipo a jugar desde el principio, porque mi esposa está embarazada, tiene tres meses ahora mismo y en los tiempos que voy a estar en, que va a estar la pelota de invierno, van a ser unos meses importantes para mi esposa y también quiero compartir con ella y darle el apoyo mío, porque de verdad es algo que le hace falta a usted a la mujer y todas las mujeres tienen que entenderme y poniendo eso desde el punto de vista, me van a entender un poquitico, si llego un poquitico tarde, pero yo les prometo que voy a jugar por lo menos un poquitico allá en Venezuela. Un saludo para Gilberto Correa, él es fanático de las águilas del sur, pero eso no importa. Este, un saludo muy cordial de parte de Roger Sedeño, de verdad que sí. Suerte, toda la suerte del mundo, Roger. En breve.